Esta información es muy importante. Muchas personas en verano queremos estar en clases de piscina o ir a la piscina también a refrescarnos. Pero ¿cómo saber si la piscina está realmente saludable? Como tú lo decías, Julio, ¿piscina o pichina? Pichina es que lamentablemente en nuestro país ya se ha acuñado el término pichina porque muchas son insalubres, ¿no? Hemos visto piscinas en el agua verde, en Posada. Tenemos a Javier Minaya, ¿qué espero? No está dentro de una piscina, Javier Minaya, ¿no? No, está con un experto para saber cómo detectamos una piscina salubre, limpia, ¿no? Con el agua diáfana. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, trajo tu ropa de baño. No, Javier, ¿está sumergido creo en el agua o está adentro? Pero estamos viendo cómo entrenan los chicos para las clases de natación, Cintia. Mira, para meterse al agua. Mi querido Javier Minaya, dame por favor los detalles. ¿Cómo sé que una piscina está limpia, que no es un riesgo? Cintia, efectivamente. Todo el mundo ya quiere darse un chapuzón con ese calor que está comenzando. Y primero, lo que tenemos, y con mucha facilidad que saber desde nuestras casitas, es entrar a un aplicativo que hay puesto a disposición la DIGESA, donde nos dice cuáles son las piscinas saludables. Nosotros al llegar a una piscina, en todo caso, también tendríamos que encontrar este sticker, ya que es como una suerte de aprobación sanitaria que tiene esta piscina de que es saludable, ¿no? Y vamos a conversar acá con Carlos Collente para que nos cuente cómo deben ser estas piscinas, qué condiciones deben tener estas piscinas saludables. Señor Carlos, buenos días. Cuéntenos qué condiciones, cómo debe uno encontrar estas piscinas. Sí, buenos días. Como estaba indicando, los usuarios lo que primeramente deberían hacer es verificar si la piscina es saludable o no. Y para eso podrían hacer la verificación a través del aplicativo web. Este aplicativo también... Vamos a ver, este es el aplicativo Cintia, Julio. Puede ser descargado a través de celulares, a través de Android. Aquí podemos, el usuario puede verificar cuál es la condición sanitaria de la piscina, a través de la verificación de cuatro criterios. Además, también se puede verificar cuál es la última inspección desarrollada, en este caso, por la Autoridad de Salud de la Jurisdicción, ¿no? En relación a eso, la calificación de las piscinas se basa en cuatro criterios, ¿no? El primer criterio es la calidad del agua, el control microbiológico del agua, en donde se evalúa principalmente parámetros fisicoquímicos y un parámetro microbiológico. En relación a los parámetros fisicoquímicos, tenemos la turbidad del agua, el cloro presente en el agua también, y el parámetro microbiológico serían los poliformes térmicos de la luz, ¿no? En relación al segundo control, tenemos la limpieza de la piscina, donde principalmente se verifica la limpieza del local y la limpieza del estanque, ¿no? Además, también se verifica si existe o no criadero de este yifo. Y como otro criterio tenemos el ordenamiento documentario, aquí se verifica si el establecimiento cuenta o no con la aprobación sanitaria, además de verificar si cuentan con el libro de registros para poder chequear el correcto funcionamiento de la piscina. Y como último criterio es la verificación del equipamiento, verificación de equipamiento e instalaciones, aquí se verifica todas las áreas anexas, no duchas, usuarios. Estamos escuchando al experto y hablaba de este aplicativo, ¿no? Qué importante para tenerlo en la mano y todo lo demás. Pero, digamos, ¿cómo es que se emplea? Yo voy a la piscina, tengo que hay un buscador y yo pongo el nombre de la piscina para que me salga si tiene el registro Menecer, el registro adecuado, ¿cómo es? A ver, vamos a aprender a cómo utilizar el aplicativo. ¿Qué debemos hacer nosotros para...? Primero, ¿el aplicativo dónde lo encontramos? ¿Hay que entrar a una página? ¿Hay que descargarlo? El aplicativo es de forma, se puede ingresar directamente o descargar a través de los celulares en Android. El aplicativo se denomina Verano Saludable, ¿no? Es la primera portada del aplicativo, lo que podemos verificar aquí nosotros como usuarios podemos indicar el departamento, provincia, distrito o hasta la misma calificación, ¿no? En este caso colocamos departamento Lima, provincia Lima, distrito Lince, nos encontramos en Lince y la calificación es saludable. Y nos permite buscar piscinas saludables, en este caso estamos en la institución educativa Meritón Carvajal, ¿no? Ingresamos a esa institución y ahí nos va a dar todas las características si la piscina no cumple con las condiciones sanitarias. A los pasos, el paso a paso. Esas son las características y acá también tenemos, claro, y acá tenemos la demostración de cómo ellos toman las muestras y verifican si la piscina efectivamente está en las mejores condiciones. En este caso usted ha sacado la muestra, caballero. Es correcto, buenos días. Acá vamos a hacer la medición de cloros residual libres, ¿no? Como un tema demostrativo de lo que se hace en la Autoridad de Salud en la Provinción. ¿Esto ingresa a esta maquinita? ¿Qué hace esta práctica? Este me va a poder determinar la concentración de cloros residual que está presente en la piscina. Entonces, vamos a calibrar nuestro equipo. Están midiendo, calibrando. Y entonces ya previamente, previamente acá nos va a indicar la concentración de cloros residual, ¿no? Mira, todo lo que se tiene que hacer, Cintia, para ver si la piscina está apta para que las personas puedan... Se tiene una concentración de 0.75 cumpliendo, ¿no?, este, la concentración mínimo residual que establece. ¿Cuál es el límite en todo caso? La concentración mínima que debe tener 0.4 partes por millón o miligramas por litro. En este caso vemos que tiene 0.75, está, este, en óptimas condiciones, digamos, ¿no? Efectivamente, esta piscina está en óptimas condiciones y estas personas van a poder disfrutar con seguridad y salubridad esta manera, ¿no?, de poder pasar el verano de una manera tan sabrosa. Ah, bien, Javier. Si este aparato lo ponían en la pileta de chorrillos, explotaba, creo, ¿no? No, claro. No, pero, ¿sabe?, hay que recordarle a los televidentes, verano saludable, la aplicación, descárguesela en el celular y de esta manera usted va a poder verificar qué piscinas son las que se encuentran, actas para que pueden...